Pues vamos con Elizabeth. Buen día, señor presidente. Buenos días, compañeros de la prensa. El combate a la corrupción es el sello distintivo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país. Y en esa tarea tienen que participar todos los sectores, pero sobre todo aquellos que tienen como cometido principal el servicio público, el servicio a la sociedad, como son los medios de comunicación. En efecto, la construcción, fortalecimiento y defensa de la democracia pasa por la depuración del aparato gubernamental, envilecido por el neoliberalismo y la corrupción. También en cuestión está el papel de los medios de comunicación, que en muchos casos han justificado o callado el despojo y la mentira. Así, se convirtieron en cómplices del saqueo y la manipulación en contra del pueblo. Hoy en México, ningún medio ni periodista puede llamarse amordazado. Ni desde el gobierno de la República se pagan por silencios o adulaciones. La prueba más clara de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad que gozan y ejercen los medios, son los diarios ataques, muchas veces plagados de diatribas en infundios en contra del presidente de la República, sin que haya otra respuesta que el argumento veraz. La exposición de motivos clara sobre los proyectos y la exposición de mentiras en que incurren un día sí y el otro también. Así que va nuestra humilde contribución en este proceso. Iniciamos nuestra sección. Mentiras para cambiar percepciones sobre la economía y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los días 27 y 28 de octubre, diversos medios de comunicación publicaron que las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores de la compañía Volaris habrían caído tras el anuncio de que volaría del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Tijuana, Baja California y a Cancún. Entre los principales medios que publicaron esa información fue El Universal, Milenio, MBS Noticias, Reporte Índigo, Eje Central, Latinos, El Economista consignaron que Volaris habría perdido 6.41% en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta información no es verdad. Desde el pasado 22 de octubre, las acciones de la aerolínea sufrieron bajas. Sin embargo, no sólo en el caso de Volaris, sino de otras empresas de aerolíneas internacionales como América Airlines, Delta Airlines y Southwest. También tuvieron tendencias a la baja en la Bolsa Mexicana de Valores. Las razones de este decremento son el riesgo por rebrote de la variante Delta Plus del COVID-19. El 29 de octubre, diversos medios de comunicación y periodistas difundieron información falsa de que cayeron las acciones de la aerolínea Volaris tras anunciar que iniciaría operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los datos fueron utilizados de manera engañosa por la coincidencia entre el anuncio de Volaris de que operaría en el Aeropuerto Felipe Ángeles y la tendencia de la industria por COVID-19. El director general de Volaris, Enrique Beltranena, desmintió la información y detalló que después de un amplio análisis concluyó que será viable y más barato volar por el Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero como siguen enojados con lo del aeropuerto, por eso inventan medios y periodistas. La siguiente, el colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos cómo una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos y cómo la difusión de esta calificación se usó para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue toda una operación. Hace dos semanas, la organización World Justice Project, Proyecto Justicia para el Mundo, publicó su índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, según el cual nuestro país aparece entre los cinco países más corruptos del mundo, detrás de Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. El informe coloca a México en el lugar 135 de 139 países evaluados. En América Latina y el Caribe, México aparece en el último lugar. Y desde ese momento no pararon en difundir en medios y en redes sociales, repitiendo el dato de la corrupción a la menor provocación, citando a comentaristas, conductores, analistas, académicos, periodistas y opositores. Pero ¿de dónde salió este índice multicitado? ¿Cómo se elaboró y quién lo financió? El índice de Estado de Derecho en México se elabora desde hace tres años. Casualmente, al mismo tiempo que López Obrador llegó a la presidencia de la República. En 2018, el World Justice Project evaluó a 133 países y colocó a México en el lugar 92. Un año después, en 2019, la organización evaluó a 126 países y colocó a México en el lugar 99. Y en 2020, pasó al lugar 113 de 139 en el índice general. Primero comentamos el dato más escandaloso. México cayó nueve lugares. Al respecto, los lugares de México han variado porque cada año se incorporan nuevos países al estudio. Para 2020, el World Justice Project incluyó 13 países nuevos, casi los mismos lugares que México se movió en la lista. Así que ese dato tan celebrado no es digno de ser tomado en cuenta. En segundo lugar, el índice no es un estudio exhaustivo. Es el resultado de la consulta a un pequeño grupo de analistas, empresarios, organizaciones patronales, académicos, organizaciones no gubernamentales, que en casi todos tienen animadversión hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí vemos a los colaboradores. Por ejemplo, hay gente de Coparmex, Transparencia Mexicana, el INCO, México Evalúa, la Universidad Nahuac, la Escuela Libre de Derecho, Cinépolis y Proyecto México Posible, entre otros. Entre los especialistas que ayudaron para la conceptualización y elaboración del índice del Estado de Derecho, en México pueden observarse a personajes como Edna Jaime, de México Evalúa, Juan Pardinas, del INCO y director del periódico Reforma, y Ana Laura Magaloni, del CIDE. El índice del Estado de Derecho en México es patrocinado por el World Justice Project, organización estadounidense fundada en 2006 por el abogado y empresario William Holrick, que durante casi 25 años fue el principal asesor legal de la compañía Microsoft en diversas polémicas mundiales. La World Justice Project, que tiene oficinas en Washington, Seattle, Singapur y México, se presenta como una organización sin fines de lucro y cuenta con el apoyo de 21 aliados estratégicos. En México, la World Justice Project apoya a diferentes organizaciones como México Evalúa, Causa en Común, la Red Quinte Poder, incluso a instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, el estudio de opinión que coloca a México como uno de los cinco países más corruptos, está financiado por una organización estadounidense y los especialistas consultados son esencialmente opositores del gobierno. La oficina del World Justice Project en México es dirigida por Tim Kessler, quien ha sido consultor del Banco Mundial y jefe del Programa de Competitividad de México en la USAID, una organización vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos, que de acuerdo con periodistas de distintos países, tiene un perfil intervencionista contra los gobiernos que no se alinean a las políticas de Estados Unidos. De acuerdo con testimonios de personas que han trabajado en la World Justice Project, en esta organización, lejos de estudios económicos y sociales imparciales, se llevan a cabo productos informativos, montajes y producciones para hacer ensombrecer al gobierno que encabeza López Obrador. El World Justice Project ha celebrado convenios de difusión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien incluso ha presentado como si fuera propio el estudio. El Índice del Estado de Derecho, World Justice Project, también tiene acuerdos con gobernadores opositores como Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato. Mediante una compleja red de colaboraciones con diferentes personajes de la vida pública, el World Justice Project ha logrado abrir espacios para encabezar foros, conversatorios y mesas de análisis, para difundir la idea de que México es un Estado fallido. Al observar el directorio del World Justice Project en México, se puede constatar que sus principales investigadores no son reporteros, periodistas ni académicos destacados, sino productores y directores de cine. El abogado del ITAM, Roberto Hernández, director del documental Presunto Culpable, es el investigador senior de la World Justice Project y representando a la organización estadounidense, suele ofrecer conferencias al lado del empresario Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, para difundir el trabajo de esta asociación. Isa Guerra, directora de producción de la World Justice Project, carece de experiencia en temas de corrupción, rendición de cuentas, pero por otra parte ha sido destacada productora en películas y series taquilleras como Cantinflas, Club de Cuervos y No Manches Frida. Como puede constatarse, detrás del Índice del Estado de Derecho en México 2021, están organizaciones y personajes que militan contra López Obrador. Quienes han difundido este informe son medios y periodistas y políticos como Claudio X. González, Felipe Calderón, entre otros. Les vamos a dejar aquí las notas y los tuits que difundieron este índice. Así se construyen los golpes mediáticos contra el gobierno de la 4T, con la idea de manchar poco a poco el prestigio del gobierno con información falsa. Pero ya la gente no se deja llevar por esas informaciones. Hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.